Buenos días a todos, buenos días a todas por acompañarnos aquí. Agradecer en primer lugar a Engracia, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Castilla y León, y a todo su equipo que también la acompaña en esta sala, que nos hayan elegido, precisamente, la Consejería de Familia, para presentar este proyecto que realizamos de manera conjunta, esta colaboración, en este caso, con el Colegio de Farmacéuticos, para poner en marcha esta campaña pionera a nivel nacional. Castilla y León es la primera comunidad en la que ponemos en marcha la campaña del Punto Verde SOS, en este caso, en las farmacias. Como ustedes saben, este Gobierno tiene un compromiso irrenunciable en la lucha contra la violencia de género, en la atención, en la sensibilización, en la detección de esos casos de agresiones sexuales, de mujeres víctimas de violencia de género, y, sobre todo, en avanzar, en seguir poniendo recursos encima de la mesa, de manera que podamos ayudarlas. Ese sistema que tenemos implantado, el IN, consiste en la detección, en la sensibilización, en la formación también de los profesionales, el ON consiste en esos recursos de ayuda, bien casas de acogida, bien centros de emergencias, viviendas duales que pueden necesitar las mujeres, o el AUD, que es esos mecanismos de ayuda a través del empleo, fundamentalmente, para que estas mujeres puedan normalizar su vida. Estamos implementando nuevos recursos que estarán operativos a final de año, los centros de crisis presenciales. Ya existe ese servicio, ya se presta, bien a través de las gerencias de servicios sociales, o bien a través de las entidades que tienen concertado el servicio. Antes de final de año tendrán su ubicación definitiva en las nueve provincias y se estará prestando allí el servicio. Pero en una comunidad tan grande como es Castilla y León, en una comunidad tan dispersa, 2.248 municipios y únicamente 16 tienen más de 20.000 habitantes, entendemos que es una necesidad y que es una obligación también poner esos recursos en el medio rural, que las mujeres que viven en el medio rural, que son el 48% de las mujeres de Castilla y León, tengan acceso a esos seguros de una manera fácil y de una manera ágil y rápida. Nuestro objetivo y nuestra obligación, en este caso en colaboración con las farmacias, es que esas mujeres se sientan seguras independientemente de donde vivan. Hemos puesto en marcha el centro virtual Atiendo, 24 horas los siete días de la semana, atendido por profesionales, profesionales psicológicos, trabajadores sociales, que se accede a través del teléfono o a través de la página web o diferentes datos o diferentes chats. Los datos que teníamos desde su puesta en marcha hasta finales de septiembre es que ha habido 133 llamadas, de ellas 107 fueron realizadas por las víctimas y 27 fueron realizadas por otros familiares, allegados o amigos. Tenemos que seguir avanzando en esta línea y ahí es donde encuentra cabida el convenio que firmamos con el Colegio de Farmacéuticos. 1.576 farmacias las que hay en Castilla y León, de ellas el 60% están en el mundo rural. Por eso la importancia de que estos centros se conviertan en esos puntos SOS, en que una mujer pueda acudir cuando es víctima de violencia sexual, cuando es víctima de violencia machista o también cuando tiene duda de que si lo que le está pasando supone una agresión sexual o no lo es. En esos centros, a través de este convenio firmado, los profesionales convenientemente formados derivarán a las mujeres en función de las necesidades. Si ha sufrido una atención reciente directamente al 112 y si ha sufrido una agresión puntual pasada o la sufre de forma continuada en el tiempo o no sabe si lo que le está pasando es agresión sexual, en el caso de que estuviéramos en las ciudades se derivaría a los servicios sociales o bien a los centros de crisis, en el caso de los municipios de nuestro mundo rural se derivaría al atiendo, además escuchando y atendiendo siempre a las mujeres. Esta campaña se pone ya en marcha con la información a los profesionales, con los dípticos en todas las farmacias que por un lado dicen cómo avisar también si la mujer se encuentra sola y en todos estos dípticos va el QR del atiendo para que las mujeres puedan entrar directamente. Y a partir de noviembre, en los próximos días, porque es necesario acabar de implementar el sistema, este mismo código QR del atiendo aparecerá también en los tiques de la farmacia. Es decir, ampliamos la red de manera que las mujeres puedan acceder a esos servicios profesionalizados. La característica de nuestra comunidad, como les decía, es una comunidad rural y por eso nuestra obligación es acercar todos estos servicios al mundo rural y colaborar con todos los agentes que tienen presencia en el mundo rural. Seguimos, por supuesto, colaborando en la formación con los colegios profesionales, con aquellos colegios que atienden de una manera más directa a las mujeres, a través de asistencia jurídica, por ejemplo, o a través de asistencia psicológica. A través de la formación, a través de la sensibilización o a través del asesoramiento. Por darles algunos datos al respecto de las personas atendidas, en el servicio de traducción e interpretación para víctimas de violencia machista, a través de las llamadas, hasta septiembre de este año, se han atendido a 311 personas. El servicio de información y asesoramiento jurídico a la mujer, 177. Y a través del servicio psicológico, se han atendido a 1.189 personas. En el caso de mujeres víctimas de violencia de género han sido 882. En el caso del servicio de apoyo psicológico a los menores, 208. Apoyo psicológico a personas dependientes de víctimas de violencia de género, 51. Y servicio de tratamiento psicológico a maltractadores, 48. Esta es la línea en la que, desde luego, vamos a seguir trabajando. Poniendo encima de la mesa nuevos recursos, colaborando con esa amplia red de profesionales tan implantados en el medio rural como en este caso son las farmacias y pensando siempre en la protección, en la ayuda de las mujeres víctimas de violencia de género.